Lo que nos va a diferenciar de otros entre una de esas cosas es tirar bien muchas veces. Así que vamos a ir con ello, si queréis ir probando cada uno de vosotros cuando os enseñe, como queráis. Es una barra portátil, no me han puesto un moja copas, pero lo primero que tenemos que hacer siempre es mojar la copa, por tres motivos. ¿Conocéis los motivos? Primero para que resbala la cerveza, porque si la tiramos directamente va a romper en el vaso y va a generarnos espuma. Nosotros no queremos espuma en la cerveza, queremos crema, que son dos cosas diferentes en realidad. Pero en muchas partes de España se pone la cerveza con espuma, que es batirla, cuando hacen, seguro que habéis visto este movimiento. Cuando echas un refresco sobre hielo normalmente se pierde mucha carbonatación. Con la cerveza pasa lo mismo. Ya digo, os debéis a vuestros clientes. Nosotros recomendamos que no se metan los vasos en los fríos, en los frigoríficos. Ya digo, si vuestros clientes os demandan eso, está bien. O sea, no es ningún dogma lo que yo os estoy contando. A mí no me gusta meterlos en las neveras porque cogen sabor. Pero ya digo que como hay tantos restaurantes y se puede hacer de mil maneras, yo intento que sea, ya digo, si la tenéis en frío no hay problema. ¿Qué genera que esté en frío también? Que salga más espuma. ¿No se habéis visto las jarras heladas a veces? Sí, sí, sí. Que cuando metes la jarra, de repente dices, ¿por qué sale espuma? Por cambio de temperatura. Si el vaso está a menos 10 grados y echas una cerveza a 2 grados, el cambio de temperatura te va a generar espuma. Vamos a lavarla. Así que haríamos eso y conseguiríamos también enfriarla un poco. La enfriaríamos con el vaso escurrido. Siempre ponemos el vaso a 45 grados. La marca nosotros la ponemos cerca para que vea el cliente lo que le estamos sirviendo, como cuando se sirve un vino, vaya. Y siempre a 45 grados, cerca del cañero. ¿Vale? Nunca se mete dentro, nunca se toca el cristal, porque la mayoría de microorganismos que pueda haber, a los bichos les encanta azúcar. La cerveza tiene azúcar. Entonces, el primer punto donde puede llegar un bicho a meterse es aquí. Entonces, siempre intentar no meter el cañero nunca. Entonces, ponemos el vaso a 45 grados y abrimos el grifo a tope. Esta es otra cosa que pasa en muchos sitios. La gente ya mete directamente el vaso. Nosotros cuando abrimos el grifo, la cerveza sale y sale con la espuma de la cerveza anterior. Entonces, nos va a salir con espuma. Vamos a intentar evitar eso. Y aparte que se refrigere el circuito. Por aquí ven un tubo que está generando agua fría todo el rato, que viene desde el serpentín. Ese medio segundo no va a ser una pérdida sustancial en cada servicio de cervezas. Se va a tirar perfectamente la cerveza y el cliente se va a ir contigo. Así que, abrimos a tope el grifo, dependiendo el que tengáis. En nuestro caso, abrimos la cerveza a tope. Vamos a darle un poquito de caña. Metemos el vaso y yo no me muevo nada. Lo he puesto lento. Podéis regularlo a la velocidad que queráis, obviamente, para que lo veáis mejor. Yo no me muevo nada. Vamos a ir girando el vaso. Cuando llevamos unos tres cuartos del vaso, vamos a sacar el vaso y vamos a cerrar. Ya digo, lo estoy haciendo lento. Esto, cuando se están sirviendo 50 cervezas, como haréis vosotros normalmente, no va a haber esta pérdida de cerveza. No os pongáis nerviosos. Vamos a hacer la cerveza. Como veis, no tiene espuma. No tiene nada de espuma porque hemos conseguido, al sacar el vaso, cuando hacemos esto, cae un último chorro de espuma. Si sacamos el vaso antes, nos lo va a dejar limpio. Por eso digo mucho a la gente, si lo ponen más abajo, si cierras con el vaso, os va a salir esa espuma y ahora, al echar la crema, vais a tener que desperdiciar más cerveza, a posteriori. O sea, si conseguís tener esta cerveza, ahora mismo prácticamente no vais a desperdiciar cerveza. Porque ahora vais a abrir la crema, vais a poner el vaso igual. Vamos a hacer la misma operación. Bueno, el vaso inclinado sin meterlo dentro, vamos a abrir la crema y vamos a tocar contra el cristal, para que no nos bata mucho la cerveza. Lo vamos a meter, vamos a ir poniendo el vasito recto y cuando lleguemos arriba, la vamos a cerrar. Esta creemos que es la caña perfecta. Básicamente porque esto y esto, que lo habréis visto miles de veces, esto no es lo mismo. La crema de cerveza es cerveza con más carbonatación. Entonces, cuando la echamos, la cerveza sigue estando hasta arriba. Va a ir subiendo, va a ir subiendo y si un cliente va a saludar a su vecino, tenéis un cliente sentado y, hola Juan, ¿cómo estás? A los diez segundos, si hemos puesto esta cerveza así, de repente empiezan a bajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!